Hola, qué tal, buenas noches, los saludo a su amigo Elias Huerta Abcijas y les doy la más cordial bienvenida a una más de nuestras entrevistas semanales por esta vía digital, por la vía Zoom, que bueno, pues ya es una de las pocas cosas positivas que nos trajo la pandemia, de tal suerte que me da mucho gusto saludarlos, recibir a nuestros amigos que ya se van conectando poco a poco por esta vía digital, ya están aquí haciendo actos de presencia, nuestros amigos y amigas que se conectan habitualmente de Jalisco, de Puebla, de Michoacán, del Estado de México, obviamente de la Ciudad de México. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, les doy entonces la bienvenida a todos los que se están conectando, de igual manera creo que todavía no empezamos la transmisión por nuestras redes, pero pues también les vamos a, en unos minutos más, en unos segundos que ya entre Facebook, muchas gracias, ya está entrando también, muchas gracias a quienes están siguiéndonos también por Facebook Live. Bueno, pues, desde que iniciamos estos programas hace más de año y medio, lo circunscribíamos estas entrevistas para analizar, para difundir los temas más relevantes del mundo jurídico, del mundo jurídico político, vinculados evidentemente que al tema de la pandemia. Y bueno, poco a poco ya hemos ido dejando, aunque este fenómeno no desaparece, al contrario, de repente tiende a agravarse, pero poco a poco, pues, hemos ido ya entrando a una normalidad con temas también que no tienen necesariamente que ver con la pandemia, aunque es difícil que tengamos una actividad de cualquier naturaleza que no esté vinculada a la pandemia. Y hace un, muy recientemente, escuchamos la presentación de un libro interesantísimo de nuestro querido colega y amigo, el doctor Manuel Allívis Pelayo, titulado Tributación, Globalización y Pandemia. Entonces, bueno, pues, después de darle la bienvenida a todas las que nos están siguiendo, a todas y todos, pues, te doy la bienvenida, Manuel, te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta invitación para que nos platiques de esta importante obra que recién publicaste, una más de tus muchos libros directos y creo que tienes más de 70 coautoría y que nos permitas platicar contigo, que eres un experto en estos temas, sobre tendencias contemporáneas de la tributación internacional. Bienvenido, Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa con tus amigos de Foro Jurídico. Muy buenas tardes, don Elías, te agradezco este espacio para poder llegar a un público, pues, tan selecto como el que siempre te acompaño, a quienes saludo a todas y todos cordialmente. Bien, pues, antes de que platiquemos sobre, en principio, sobre este interesante libro, sobre todo en el marco de debutación, un tema tan importante, globalización, también es un tema muy interesante y pandemia. Déjenme decirles que Manuel Aguibis Pelayo es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Superior. Él ha sido presidente de la Sala Regional, presidente de la Primera Sección, presidente de la Segunda Sección y también ha sido presidente del Tribunal. Tiene más de 43 años de experiencia como abogado, 40 años de profesor en maestría, en posgrado, en doctorado, en licenciatura, básicamente en tres universidades, en la UNAM, en la Libre de Derecho, en la Panamericana. Es licenciado, doctor en Derecho, tiene dos maestrías en el extranjero, en Derecho y en Administración Pública, y ya ha sido también funcionario de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, su hiperespecialidad, como podemos advertir, es el derecho fiscal, el derecho administrativo, materias de las que es profesor en las diferentes instituciones que ya mencioné. Así es que, bueno, pues, ya les pusimos en pantalla, quisiera que nos la pusieras una vez más, por lo que nos la pusieron una vez más, para que las gentes que se acaban de conectar, pues, vean precisamente la portada de este libro, Tributación, Globalización y Pandemia, primera edición, de Manuel Luciano, Jallibis Pelayo. Así es que, bueno, pues, yo quisiera, para iniciar esta charla, Manuel, preguntarte, pues, un poquito cuál es, digamos, la esencia, la parte principal de este libro, que, pues, que está muy relacionado con el tema de la entrevista, que son las tendencias contemporáneas de la tributación internacional. Si tú hablas en tu libro de globalización, bueno, pues, estamos en las tendencias. Hablas de pandemia, pues, desde luego que son las tendencias que han ido, pues, dibujándose o desdibujándose en medio de este, de esta crisis, pues, se ha ido más allá de lo, de lo, de salud pública, se ha ido a lo económico, que es el tema que tú tratas, se ha ido a lo social, se ha ido a la educación, se ha ido a todas las áreas del sector, digamos, del quehacer humano. Entonces, bueno, pues, un poquito para entrar en materia, coméntanos a grandes rasgos cuál es la tesis de tu tesis en este libro. Así les decimos a los alumnos, ¿no? Sí, el doctorado. Exactamente. Bueno, primero te agradezco que la introducción sea sobre mi libro. El tema es tributación internacional y las tendencias de la tributación internacional. Pero, pues, este libro que terminé en plena pandemia, lo escribí con la idea de dirigirlo a todo público, evitando lenguaje babarragoso, para que le resultara útil no solo al lector inquieto, sino de cualquier profesión, sino también al estudiante de cualquier nivel de prepa hasta doctorado, a jueces, a litigantes, a contadores y aún a investigadores. Tú mismo lo comentaste, son tres partes muy distinguidas entre cada una de ellas. La primera, dirigida a analizar lo que es la globalización y cómo ha incidido en el desarrollo de México. La segunda, analizar la tributación internacional y sus tendencias. Y la tercera, a la pandemia, pero sobre todo en este último caso, qué debería haber hecho nuestro país para que las secuelas de la pandemia no nos perjudiquen tanto. Es importante que sepamos que algo que nos sirve para introducir el tema de nuestra conversación es un paralelo que para mí resultó muy interesante. Y como dicen que debemos de conocer la historia para evitar volver a repetir la historia, quisiera comentar algo que sucedió hace 100 años, si me lo permites, y que parece que ahora se está repitiendo. Me refiero a cuando sucedió la pandemia de la gripe española, recién terminada la Primera Guerra Mundial, en que la globalifobia estaba de moda. Resultaba en ese momento una corriente muy seductora, como también resulta ahora. ¿Para quiénes resultaba seductora? Para quienes sufrían las repercusiones de la guerra. Los alemanes que tenían que pagar, conforme al Tratado de Versalles, todas esas reparaciones de guerra, etcétera. Además de la pobreza que en ese momento generó la Gran Depresión. Todo aderezado con una fuerte repulsión, por cierto, como también sucede ahora, a las instituciones, a la inmigración, a formas diferentes de pensar y a los ricos. También un resentimiento racial o social a eslavos, polacos, gitanos, ebeos o burgueses, que eran enemigos que habían inventado personajes como Mussolini, como Hitler, como Stanley, y que esto nos llevó a una segunda gran guerra. Además de posteriormente una serie de hambrunas y purgas que hicieron que murieran decenas de millones de personas. Es muy peligroso que esto nos vuelva a suceder. Pero desafortunadamente parece que gran parte del mundo, sobre todo Latinoamérica, está siguiendo otra vez estos derroteros. La época que experimentamos a principios del año pasado o desde principios del año pasado, que por cierto, debimos haberla experimentado desde diciembre, pero bueno, desde principios del año pasado, es muy parecido. Le vieron hasta marzo, ¿no? Hasta marzo. Y es una secuela que estamos todavía padeciendo. Sí, y no voy a decir números porque no quiero caer en discusiones que no valen la pena, que 250, que 350, que 600, a lo que 450 es otro número, que 600 mil, no sé. Pero además no viene al caso con lo que estamos hablando. Lo que digo es que había mucha apertura en aquella época. Una gran apertura comercial y bonanza. Pero en septiembre de 1929 empezó el temor a un descenso en los precios de las acciones por algo que no lo causó. Fue el detonante, pero claro que obviamente influyó. Que fueron esta ley que establecieron 21 mil nuevos aranceles y que hizo que este jueves negro del 24 de octubre de 1929 estallara la gran depresión, generando incertidumbre comercial, pobreza. Muchos coinciden que las causas, y esto es lo importante para efectos de este tema, no solo fueron financieras, sino también sociales. Relacionadas con resentimientos que destruyeron a las instituciones que hasta ese momento habían mantenido cohesionado al mundo. En ese momento el antiglobalismo y los movimientos integrantes, como ya dije, se pusieron de moda. Hitler, Mussolini, Stalin, ya no voy a decir el otro, culpaban de todo enemigos inventados por ellos. Lo que generó división y encono contra esos grupos minoritarios. La reacción que se creó de entrada fue que separó la globalización, pero también, y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, separó también esa incipiente democracia de principios del siglo XX. Tú recordarás, Elías, a la República Italiana, a la República Española, a la República de Weimar, a la primera que surgió de la revolución de Lenin. No me estoy refiriendo, obviamente, a Stalin. Precisamente porque todos estos grandes movimientos democráticos se dieron su lugar a cuestiones tan nefastas como el fascismo, como el nazismo, como el estalinismo, y no quería mencionar, pero también a Franco. Todo eso derivó en una gran guerra y en purgas. Esto es muy similar, tristemente, a lo que está pasando. Y sus consecuencias nos pueden llevar a una ruptura violenta que no puede volver a suceder. Sin embargo, ahora estamos frente a un nuevo embate, una coalición antiglobalista, basada en hostilidad frente a la inmigración por temores del mercado laboral. Una aversión a los controles de capital, supuestamente con intención de prevenir shocks financieros, pero que si no quieren controles, ¿tos qué? Y escepticismo respecto al comercio global. Hay mucho odio con una gran diversidad de enemigos, ahora también inventados. ¿Quiénes? Las empresas multinacionales, que bueno, no los voy a defender, ya después hablaremos qué es lo que se tiene que hacer con ellas, pero hay que tomar las cosas en su justa dimensión. Las instituciones financieras internacionales, el capital global, los millonarios, los inmigrantes. Este resentimiento de enemigos inventados por propaganda o por demagogia, nos puede llevar ahora, 2021, a confrontaciones ruinosas. Todavía hoy presenciamos esos violentos problemas que surgen de justas luchas como contra el racismo, contra el abuso policial, contra el antifeminismo, que obviamente, pues tenemos que estar conscientes de que el mundo ha evolucionado, el mundo no puede ir para atrás. Pues muy bien, déjame decirte, está interesante la introducción, nos está acompañando, es la primera vez que yo la veo, Esther Pomier, desde Nicaragua, bienvenida, que nos acompañe desde Nicaragua, no solamente, sí nos acompañan a veces también desde algunos estados de Estados Unidos, de Colombia, con alguna frecuencia, pero no habíamos tenido invitados de Nicaragua, así que bienvenido, muchas gracias. Pues sí, hablabas tú de estos movimientos anti-globalización, Manuel, que obviamente existen, pero me gustaría, en este contexto, que nos dieras tu opinión, si en tu criterio, la globalización ha traído perjuicios, o también beneficios, o en esta balanza de todo en la vida, tiene una parte buena, una parte negativa, una parte, en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Elías, y muy bien formulada la pregunta, por cierto. En las últimas tres décadas, hemos presenciado, las últimas cuatro décadas, crisis financieras, desempleo, terrorismo, el crimen organizado ha crecido, parece renacer, el encono social, de principios del siglo XX, el que comentaba yo, instituciones consideradas, como merecedoras de confianza, parece que están colapsando, como los casos de Enron, Cirox, WorldCom, los que para mostrarse al mercado cifras positivas, ocultaron pérdidas, o contabilizaron ganancias por adelantado, y más recientemente, casos como los de Lavallato, Odebrecht, Panama Papers, donde en estos tres últimos, se adereza, este problema, con el elemento corrupción pública, además de casos como los de Bernie Madoff, en Estados Unidos, o Enrique Blacksley, o Blacksley en Argentina, los Panama Papers, uno más reciente, Wirecard, de fondos inflados en Filipinas, pero que fue superado, por otro todavía más reciente, el de Pandora Papers, esto, muchos se lo atribuyen, y probablemente con razón, a cómo se fue dando la globalización, pero la globalización también ha favorecido el desarrollo económico. Déjame, perdón, la introducción, también temas como la delincuencia organizada, transnacional, parecería ser un fenómeno de la paz. Y la pobreza, y la pobreza y la desigualdad, también. Y la corrupción, ya que hablabas de Odebrecht y todo esto. Bueno, por eso lo comenté, exactamente, pero también la globalización ha favorecido el desarrollo económico, la protección al medio ambiente, el desarrollo sustentable, la modernidad, la rendición de cuentas, la transparencia, pero en general, la esperanza por un mejor nivel de vida. Sin embargo, y relativo con estos temas, uno de los principales efectos de la globalización, y es, yo creo, si me lo permites, lo que nos va a dar el puente, hablar del tema principal, es que los estados contemporáneos, desde hace tiempo, se han visto enfrentados con el poderío de las empresas transnacionales, que actúan tanto a nivel internacional, como podríamos decir hasta global. En este concepto de producción global, los conglomerados internacionales, logran algo muy interesante, que pocos lo han podido dilucidar. Bien, afortunadamente ahora ya es una tendencia, pero vamos a ver ahorita cómo va a ser esa tendencia. Los conglomerados internacionales, logran que sea diferente el lugar donde invierten, de aquel en que producen, de aquel donde pagan sus impuestos, y aún de su residencia, o de donde mandan a sus hijos a las escuelas. Llegando al punto en que los dirigentes, precisamente viven donde les resulta más atractivo. Pagan impuestos donde les resulta menos gravoso, y todo esto genera una perniciosa competencia, por atraer inversiones por parte de los países, mediante mayor infraestructura, y mediante impuestos más bajos. ¿Por qué digo que es una paradoja? Pues porque para crear infraestructura, requerimos de impuestos. Por otra parte, utilizan medios transnacionales, medios o instrumentos como los precios de transferencia, a través de filiales y sucursales en otros países, con las que hacen negocios en los que se facturan a sí mismas, determinando a voluntad su costo, gastando obviamente donde la carga fiscal es mayor, y obteniendo utilidades en las filiales que se encuentran en zonas de baja imposición. Las medidas más relevantes para mejorar el control y gestión de los tributos se han concentrado precisamente en el aumento de las relaciones de colaboración internacional, que permitan evitar la erosión de la base, el intercambio de utilidades y el fraude fiscal. Ha habido un significativo aumento en estas épocas, en el intercambio de información fiscal entre países, y por supuesto, aparecen los tratados de libre comercio, y en los convenios para evitar la doble tributación, México participa en 61 convenios bilaterales para evitar la doble tributación. Bien, quisiera que ya entrando, como decías tú, este ha sido el preámbulo para entrar a la materia fundamental del tema de la entrevista que hay a la tributación internacional, ya nos ha estado llevando por puros temas, obviamente internacionales, en este contexto difícil de la pandemia, pero me gustaría que nos comentaras un poco sobre esta figura de los BIPs o BIPs, que bueno, que también son temas internacionales, que están a punto de instrumentar, ¿qué son los BIPs? y ¿cómo lo puedes de una manera lo más ligera posible? Tú eres un hiperespecialista en materia. No, no, hiper no, pero soy confuso, entonces voy a tratar de no crear más dudas, si me lo permites. Bueno, primero es el plan BIPs, que sus siglas en inglés quieren decir Base Erosion and Profit Shifting, en español, Erosión de la Base y Transferencia de Utilidades. Básicamente es el tema que todos conocemos de los paraísos fiscales. Yo debo comentarte, te voy a hacer un paréntesis, que cuando yo entré a trabajar a la Secretaría de Hacienda a fines de 1973, ahí fui meritorio en 74, que ya tenía yo los 18, pues ya pude obtener la base. Desde esa época ya estaban mandando gente, mandaron a Fernando Ortiz de la Peña, tú te debes de acordar de él, es también miembro de nuestra Asociación Nacional de Doctores en Derecho, lo mandaron a las Islas Caimán y todo eso, y regresó con la noticia de que algunas empresas que lo único que tenían era una secretaria, y en esa época no había computadoras, una secretaria, un archivero, un tarjetero y un teléfono, era lo único que había, y decían, bueno, esas nos van a pasar, este, Transferencia de Tecnología a México, pues, ¿qué nos pueden, qué nos pueden transferir, o qué nos pueden, dónde nos van a dar la asistencia técnica, etcétera? Acuérdate además que mi tesis de licenciatura es el contrato de asistencia técnica y sus implicaciones en la ley del impuesto a la renta, desde aquella época me tocó ver, bueno, pero a ver, este programa BEPS se refiere a estrategias para que siguen las empresas transnacionales para explotar huecos o aún incongruencias, o sea, vacíos normativos a nivel internacional, que permiten que las utilidades de las empresas desaparezcan, por eso se habla de erosión, o sean trasladadas artificialmente hacia jurisdicciones de baja o de nula tributación, en las que hay una escasa o inexistente actividad económica, es decir, a lo que comentaba hace un rato, los paraísos fiscales. Estas son obligaciones fiscales. Podríamos llamarle así, o simplemente son modelos de negocios que hacen que aprovechando huecos legales paguen los impuestos donde quieren, que normalmente es donde les resulta más barato, o donde no pagan. Y además tú imagínate con precios y transferencias lo que se puede manejar. A ti te doy las pérdidas, a ti te doy las utilidades. ¿Dónde voy a utilizar las pérdidas? ¿Dónde gano más? ¿Y dónde se paga más? ¿Dónde voy a fijar o alocar, como se dice, o a poner las utilidades? Pues en donde pago menos o en donde no pago. Así tan sencillo. Bueno, la idea entonces es... ¿Y este programa ves quién lo empuja? ¿Quién lo impulsa? Muy buena pregunta a mí. Lo realizó la OCDE junto con el G20. Al principio, esto fue por ahí de 2012, 2013, al principio eran 60 países. Sin embargo, para este tema que voy a tratar al rato, el del impuesto mínimo a las multinacionales, ya son 141 países que reaccionan con este programa contra la evasión fiscal impidiendo la utilización abusiva de convenios y la doble no tributación. A ver, los convenios para evitar la doble tributación no son ninguna novedad. Vienen desde fines del siglo XIX. Hay formales desde principios del siglo XX. No es algo nuevo ni nada. De lo que tratan es de lo que su nombre dice. Tratar de que alguien pague dos veces, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, porque hay diferentes formas de doble tributación, que alguien pague dos veces por la misma operación, aun cuando la paguen. Entonces, por una operación se paga una sola vez. Pero sin embargo, cuando se abusa de esto, a través, entre otros mecanismos, el treaty shopping, o sea, que es como ir al súper a ver con qué país vas a utilizar para utilizar los convenios y los beneficios que hay con ese país. Bueno, pues entonces, precisamente lo que hace la OCDE, por cierto, liderada por un paisano de nosotros, por Gurría, él traía esto. Yo recuerdo que hace algunos años, 2008, 2009, fuimos un trío de jueces, un juez de distrito, magistrado de colegiados, y yo por parte del tribunal, fuimos a la OCDE, a una convención mundial de donde salió la International Association of Tax Judges, de la cual tú sabes que yo pertenezco. Y este, ahí se creó en ese, bueno, ahí se empezó a crear. Y tuvimos una reunión muy a pedir comité, los cuatro que íbamos por parte de México, con nuestro paisano, el doctor Gurría, y ahí nos, desde aquella época, nos dieron lo preocupado que estaba por países que, pues evidentemente, estaban generando muchos problemas a nivel internacional. Entonces, con eso están reaccionando contra la evasión, impedir utilización abusiva de convenios, impedir esta doble no tributación. La idea es que no paguen doble. La idea no es que dejen de pagar. Entonces, lo que buscan es lograr coherencia en las reglas internacionales y un ambiente tributario transparente. Lo dividieron en 15 acciones, si me permites, no las voy a tratar, porque si no, si ya de por sí algunos de los 56 asistentes ya están durmiendo, pues si las leo a las 15 van a terminar de dormirse. Bueno, sin embargo, todos los países consideren en que ninguno puede, y esto es lo importante, puede salir solo de esta crisis. Una propuesta que es paralela es a todo esto de la OCDE, pero es paralela por lo que voy a comentar, porque la OCDE no es la única que lo propone. es que se establezca un impuesto global mínimo a las multinacionales por esa competencia nociva entre países para atraer inversiones. A ver, yo, y además que perjudica a los propios países, porque no solo ofrecen este, gran infraestructura e impuestos bajos, sino también a veces hasta salarios bajos, y eso perjudica a los países en vías de desarrollo. Entonces, evidentemente, hay que poner un coto a eso, y ninguno puede salir solo de los países. ¿Por qué? Porque si uno quiere salir solo, pues los otros se van a invertir a los países donde no tengan estas medidas. Entonces, por eso quieren hacerlo en conjunto. Y una solución que dan es un impuesto global mínimo a multinacionales. La ECRIC, no sé si conozcan, lo voy a decir, se llama International Commission for Reform of International Corporate Success, es una comisión internacional para la reforma del impuesto corporativo internacional. Tiene como miembros esta organización a personajes tan destacados como Joseph Stiglitz, el premio Nobel, y como Thomas Piketty, el del libro este famoso, que se acaba de hacer del capital, etcétera. Ellos piden que se cobre un solo impuesto, fíjense a dónde llegan, y que se dividan los recursos entre países involucrados, obviamente yéndose más a compensar al país de la fuente, pero logrando que tributen una sola vez. Ellos, y a ver, evidentemente está muy difícil de instrumentarse, pero ellos piden que nos deshagamos en todo el mundo de esta ficción de que las matrices y las subsidiarias son entidades diferentes. Ellos piensan que deben tributar como una sola unidad. la OCDE piensa algo parecido, pero mucho menos ambicioso. Básicamente la OCDE se dirige a un impuesto mundial mínimo que comenté, y la Eclipse, sin embargo, dice, ok, vamos a ponerlo porque sea del 25. Bueno, hasta ahorita la que ha obtenido este mayor consenso es la OCDE. Por eso, si me permite, ya nos seguimos con la OCDE. A raíz de la pandemia para 2020, el programa BEPS tuvo que cambiar. De hecho, ya se llamó BEPS 2.0. Hay algunos lo llaman así. Sin embargo, más bien es que se desdobló en dos pilares. El primero de estos pilares consistió en asignar los derechos a ejercer la potestad tributaria ante jurisdicciones, logrando ese anhelo que se ha tenido en mucho tiempo y que con toda esta red, la red de tratados bilaterales para evitar la doble tributación, es de cerca de 3.000 tratados. Pues no se ha podido realmente bien especificar a qué país el de la fuente o de la residencia o de la nacionalidad es al que le toca recaudar. Y las reglas de sujección, que ahora, por cierto, ya no solo hay reglas de sujección, también hay reglas de nexo, que es un poquito hablar de aquellos que no son residentes, pero que están actuando en otros países. Bueno, el pilar uno se dirige a asegurar una más justa distribución de ganancias y derechos de grabar entre países a las multinacionales. Ellos dicen las más grandes, si grabas a unas, tienes que grabar a todas, incluyendo y sobre todo a ellas, a las empresas digitales. de esta forma piensa la OCDE que serán redistribuidos derechos impositivos sobre empresas multinacionales, pero dirigida a los países en donde ellos tienen actividades de negocios o producción, donde producen beneficios, sin importar si son residentes de ahí o si tienen presencia física. Estoy básicamente dirigiendo a todo lo que hay en materia digital. Bajo el pilar uno, fijémonos, los derechos de imposición o los impuestos que se pretende recaudar serán de alrededor de 5, de 125 mil millones de dólares de utilidades que van a ser reasignados a países. O sea, a nosotros nos conviene mucho. ¿Por qué? Porque somos un país donde hay mucha fuente de riqueza porque de aquí aquí vienen y hacen nuestros negocios, pero luego, como sabemos todos, aunque México tampoco estamos tan atrasados en esta manera. ¿Tienes una idea, Manuel, de cuántas empresas que operan en México podría aplicárseles este impuesto mínimo mundial? Sí, hay alrededor de 100 empresas, por lo pronto, aunque se habla de hasta 400. Sin embargo, déjame comentarte porque me falta la parte más importante, que es el pilar, el segundo pilar, que se conoce como propuesta global, por global altibase erosion, o sea, erosión de la base global. se refiere al resto de los temas web, se lo te voy a decir, a ver, ¿a quién le toca grabar? ¿A la fuente, al territorio, etcétera? Pero en este se va a quitar una distorsión, porque aun cuando acuerden los países, a veces algún país con tal de atraer inversión no graba. Entonces, en el segundo pilar de lo que se trata es que cuando la otra jurisdicción, que es la que debería grabar, no ejercite su derecho original, o lo haga con bajas tasas impositivas, pues que se permita al otro país grabar, para efectos de que se logre un piso mínimo, no sólo en el impuesto que se cobra, sino también en la competencia entre países para lograr impuestos sobre la renta corporativa. Y esto se va a lograr a través de un impuesto global mínimo. Entonces, la idea es diseñar un sistema que asegure que las multinacionales, sobre todo las digitales, paguen un nivel mínimo de impuesto. Esto nos va a proveer una nueva herramienta que nos va a permitir proteger nuestra base impositiva en materia de transferencia de utilidades y va a dirigirse a abarcar prácticamente todo el esquema tributario. Ante la ausencia de una acción multilateral, se ha generado una descoordinación de todos los países. Precisamente lo que están buscando es coordinarse y al buscar coordinarse, pues en un momento dado, pues ya veremos que esto va a llegar a ciertos puntos. A principios de junio de este año, los países de este año, hace unos meses, los países del G7 acordaron crear este impuesto global a empresas multinacionales como Google y Amazon, por poner un ejemplo, y con todo mi respeto hacia esas empresas, porque no puedo yo decir que lo hagan o lo hagan, pero es el ejemplo que pusieron en el mismo marco de la OCDE, bajo un impuesto mínimo del 15%, que busca cerrar lagunas fiscales que aprovechan estas empresas. Como dije, van a ser alrededor de 150 mil millones de dólares. El grupo de las siete más grandes economías acordó respaldar esta tasa de impuestos mínima y además que las empresas paguen más impuestos donde venden sus bienes y servicios, porque normalmente se pagaba en otro lugar, es donde realizan sus negocios. De hecho, se habla de un gran avance, etcétera. Lograron ya en esas reuniones un acuerdo acerca del establecimiento de este mínimo mundial y fue la primera vez desde que inició la pandemia en que los titulares de finanzas de esas siete grandes economías se encontraron en persona una semana antes de la cumbre de jefes de Estado y de jefes de gobierno del G7 que celebró en Cornualles si no me fallo la memoria el diario The Guardian puso como ejemplo a la filial irlandesa de Microsoft que no pagó el año pasado ningún impuesto de sociedades porque está registrada en Bermudas a pesar de tener ingresos o beneficios de cerca ingresos de cerca de 315 mil millones de dólares lo que está tratando el G7 es de responder a la estrategia para eludir impuestos el proyecto se lanzó hace algunos años pero ahora se vio favorecido con la llegada del presidente Biden al poder que es más favorable que su antecesor el presidente Trump hacia el multilateralismo y esto a nosotros nos va a ayudar mucho este no sé si nos podrías comentar si en estas tendencias internacionales en México tenemos algún avance hay alguna legislación en fin o como estamos nosotros a ver todo muy bien nada más voy a comentar un tema que dejé si me lo permites tengo que me preguntar cuántas empresas hay quien dice que son cien empresas esto lo dijo el subsecretario llorio en julio de este año que iban a ser cien empresas básicamente a las que se iba a llegar pero hay quien dice bueno va a haber otras más porque las transnacionales pues siguen diversificando si todos lo que sea el caso es que nos va a ayudar todo esto ahora este el tema fundamental es que este mes se van a a finalizar y se van a pulir todos los detalles para complementar el plan de instrumentación y se va a desarrollar una legislación modelo y guías diferentes a efectos de que en 2022 ya el año que entra se firme un tratado multilateral que se va a iniciar a instrumentar para 2023 esto es muy importante ahora yendo a lo que tú me decías ¿a dónde vamos? bueno ¿cómo estamos en México? el reporte BEPS identificó que la digitalización creaba muchos retos debido a negocios altamente digitalizados que se estructuran para pagar poco o nada de IVA sobre todo en servicios que se proveen a distancia y en intangibles patentes marcas etcétera mientras que los retos entonces ventas por línea servicios en línea y todo lo que tenga que ver con patentes marcas etcétera pues tú viene a ser en un momento dado retos para que recaudemos debo decirte que en este tema más de 50 jurisdicciones han modificado sus legislaciones internas ya incluyendo México que lo empezó a hacer para en diciembre 2019 para 2020 complementar en 2021 en diciembre 2021 digo en diciembre 2020 para 2021 y ahora en esta reforma viene algo aunque ya realmente ya la parte fundamental la tenemos en los dos años 2020 y 2021 que se ha instrumentado la finalidad fue precisamente alinear a México con las acciones derivadas de la iniciativa BEPS puede ser un paréntesis por si me está escuchando alguien que se dedique al internacional tributario México nunca ha estado atrasado en esto desde que empecemos a hablar de los precios de transferencias por ahí de 1994 a 1997 México fue de los primeros países que modificaron su legislación interna para estar adelante pero no estamos hablando de precios de transferencias muy va a seguir nada más quiero decir que no estamos atrasados nosotros metimos en ley el tema de simulación nosotros digo México México metió en ley el tema de simulación etcétera y que ha permitido que cada vez pueda irse pues mejorando esto ahora la idea no solo es pagar mejor que paguen más impuestos no es que haya una estabilidad fiscal a nivel mundial que acabe con que nos estemos peleando entre países para ver quien da mayores facilidades en materia de impuestos bueno entonces nosotros regulamos ya actividades digitales identificamos razón de negocios en las transacciones etcétera y pues ya tenemos como todos sabemos un gravamen a la prestación de servicios digitales que entró en vigor en junio del año pasado pero es digno también de mención un nuevo artículo del código fiscal el artículo quinto del código fiscal de la federación yo les voy a comentar cuando voy a los congresos estos de la international association of tax wages me acuerdo que todos ellos hablaban mucho de las reglas generales anti ilusión y pues yo no podía presumir más que de las reglas particulares que había en algunos tratados y parte en la ley bueno pues ya nos pusimos totalmente al día con este artículo 5 bis del código fiscal de la federación que es una regla general anti ilusión estableciendo el concepto de razón de negocios diciendo que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios pero que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos que correspondan a los que se hubieren realizado para obtener el beneficio económico razonablemente esperado y dice no hay razón de negocios cuando el beneficio económico sea menor al beneficio fiscal porque ¿qué quiere decir? tú estás haciendo esa transacción no para ganar más no para lograr un beneficio económico lo estás haciendo para lograr un beneficio fiscal y eso hace pues que no solo que pagues menos impuestos sino que probablemente estás pagando donde no debes o que no estés pagando o cuando el mismo también resultado se puede obtener realizando menos actos jurídicos aquí les recuerdo a ustedes todo el tema este de las empresas fantasma etcétera y dice la autoridad en el ejercicio de las facultades de comprobación podrá presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente así como en la valoración de los elementos la información y la documentación pues este yo creo que si quieres pasamos a otro tema porque ya los marie déjame aprovechar para hacerte un par de preguntas que acumula el auditorio Luis Ignacio Navarro dice que si consideras que se pueda dar otra situación de quiebra económica como la de 1929 en este marco que tú ya hablabas de pandemia en fin y la siguiente para Nostra Lago es cuál será la base del impuesto global cuál sería la base operaría como un impuesto directo no operar con un impuesto mínimo del 15% que pagan en todo el mundo y buscando luego de ese 15% que se salga distribuirlo básicamente entre los países que son los que ponen su infraestructura o donde se realizan los negocios ahora estamos hablando de lo que se ha dicho hasta ahorita precisamente unos ya acaban terminan ya terminan de pulirlo en unos días van a empezar a lanzar las convocatorias ya se hicieron todas las consultas etcétera ya van a ya van a empezar a lanzar las convocatorias para las guías estas que están elaborando que van muy avanzadas pero sobre todo para este tratado multilateral que se va a firmar el año que entra y que ya entre en vigor en 2023 pues a ver va a ser a ver de irse a paraísos fiscales va a haber por lo menos 150 mil millones de dólares que se van a distribuir entre países que o sea entre los países donde se realizó la actividad como el nuestro y eso evidentemente que nos va a beneficiar ahora que no 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 podría yo decirla porque no soy le agradezco mucho la pregunta pero no soy muy dado a predecir este que va a pasar pero yo creo que no yo creo que al contrario si en un momento dado prevalece estoy hablando a nivel internacional yo no quisiera ahorita tocar temas de qué va a pasar que si estuvo bien o mal o de la pandemia pero yo sí quisiera comentar que si en materia internacional seguimos siendo tan bien portados vamos a decirlo así pues eso nos va a ayudar sin embargo al final de la plática si me lo permites ya como una conclusión conclusión final voy a dar una voy a contestar esta pregunta que me acaban de hacer si me lo permites porque si no nos vamos a desviar un poquito ¿te parece? está bien perfecto bueno yo me interesa mucho a raíz de el análisis de tu libro los comentarios que he escuchado bueno tú ya son temas recurrentes a la hora de hablar de de tendencias de la tributación temas recurrentes decía yo como el impuesto de los ricos o el impuesto de las fortunas mayores o algún tema también que el año pasado creo que en este año el expresidente Morena quería introducir un impuesto que el INEGI se pudiera meter a nuestras casas y ver cuántas ventanas tenemos cuántas sillas tenemos esos temas no sé si ¿qué nos podrías comentar al respecto perdóname porque este es el tema que ahorita me tiene ocupado no preocupado yo que los temas no se deben de ocupar y ocupar ¿cómo? pues investigándolo viendo que precisamente tiene razón ha estado rondando en el medio tributario una idea que parecería tentadora pues tentadora porque ninguno de nosotros es de los más ricos entonces por eso les parece tentadora alguien mientras graben a otro y no lo vea a ver uno pues es tentadora pero cuidado puede resultar contraproducente tenemos que meditarla mucho esto es precisamente se trata de un impuesto a los residentes más ricos voy a comentar que recientemente algunos años se presentó en los Estados Unidos una propuesta de reforma que no prosperó esa propuesta se refería a grabar a las riquezas netas mayores a 50 millones de dólares sin embargo se empezó a ver desde aquella época que tenía una problemática muy definida ya que la progresividad de este tipo de impuestos depende de fijar el umbral exento es decir a quienes considero ricos lo suficientemente alto para que no genere inequidad o falta de proporcionalidad y muy importante para que no daña a quien no tenga liquidez y mucho menos que se daña a la clase media que no se debe dañar ni a la clase media ni a la pequeña y la mediana empresa hay que tomar en cuenta que la riqueza puede estar invertida en los negocios generando falta de liquidez en los sujetos pasivos o sea los que tienen que pagar el impuesto y una posible fuga de talentos y de capitales muchas veces las personas por pudientes que sean no tienen liquidez porque su patrimonio vale lo que valen sus empresas y para pagar este impuesto tendrían que liquidar parte de sus activos lo que muy probablemente va a generar venta masiva de activos y también una pérdida de valor de los activos y de las acciones principalmente en las bolsas por una sobre oferta de venta pues yo necesito vender para poder pagar el impuesto ahora hay que tomar en cuenta que no se trata de una varita mágica es muy problemático evaluar los activos privados no líquidos si me dicen ah voy a grabar nada más a los que tienen cuentas de banco pues no es difícil pero vamos a tener que determinar cuando se trata de empresas si se van a evaluar o de casas o aún de inmuebles si se van a evaluar en base a flujos en base a valor de adquisición a valor en libros todo esto además puede prestarse arbitrariedades además debemos por sus riesgos exentar a la casa habitación de este tipo de gravámenes pensemos en alguien que heredó una casa que ha sido profeidad de su familia por varias generaciones y que tendría que venderla para pagar el impuesto lo que además de resultar muy injusto va a generar problemas sociales y un mayor encono del que ya tenemos algunos países cuentan un impuesto a la riqueza por ejemplo en Chile lo están discutiendo pero ellos para evitar grabar a las clases medias pretenden fijar el umbral en 5 millones de dólares que serían 100 millones de pesos más o menos un poquito más argentina tiene uno denominado su puro nombre nos dice aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas yo quisiera ver si de verdad es un aporte pero aparte le pusieron extraordinario que es importante que grava la riqueza a partir de 2.5 millones de dólares con una tasa progresiva o sea a través a los 50 millones de pesos Bolivia también tiene algo por el estilo o está a punto de tener algo por el estilo debo de empezar y no estoy siendo este discriminador con nuestros hermanos latinoamericanos pero ojalá no copiemos a ninguno de estos tres ni de los cuatro de los que están solo lo podemos hacer y eso quiero ser muy claro cuando nuestros socios comerciales lo tengan o cuando sea una propuesta global para evitar fugas de capital y evidentemente tendremos que tener un umbral aceptable que respete a clase media a la pequeña y mediana empresa y a la casa habitación mientras no se instrumenten en todo el mundo yo creo no lo podemos aplicar va a generar fugas de capital hacia donde no existe este impuesto ya sucedió casos va a inhibir todavía más la inversión hay que recordar el caso de Gerard Depardieu el ícono francés del cine se cambió de Francia a Rusia porque los impuestos en Francia eran muy altos según él además esto se puede prestar a injusticias y arbitrariedades precisamente lo que tú comentabas se han presentado dos iniciativas creo que más pero voy a referirme a estas dos que todo el mundo conoce salió en todos los periódicos la última fue con motivo de la visita del presidente de Argentina les pido si tienen oportunidad lean un boletín de prensa que apareció el 22 de febrero de este año en donde se dice respecto de México que se pretende grabar riquezas mayores a 20 millones de pesos esto sería el umbral menor de lo que se ha propuesto en todo el mundo y evidentemente va a llegar a afectar a pequeñas y medianas empresas y a algunos de la clase media con todos los problemas que ya comentamos para su instrumentación y para su evaluación otros países lo están enunciando pero todo el mundo está muy cauto porque esto nos puede llevar a un verdadero problema hubo un estudio de la red busquenlo está en internet de la red latinoamericana por justicia económica y social lo cita fundar ellos proponen para México un impuesto a grandes fortunas con una tasa del 2% para patrimonios fíjense nada más entre 20 millones y mil millones como si fuera lo mismo de 20 millones a mil millones perdón no es lo mismo 20 millones puede ser la casa esa que les decía de alguien que le heredó luego dice de 3 de mil a 2 mil y de 3.5 a mayores pues quien tiene mucho más que eso va a estar encantado dicen que solo afectaría a 173 mil personas yo lo dudo son más lo cual independientemente de esto de lo dudoso hay que reflexionar porque entonces la gente va a decir que vendo mi casa porque no me cobren y luego se la distribuye antes que llegue el momento porque además falta ahora recientemente en un libro que está teniendo mucho impacto etcétera se habló de grabar todas las fortunas de más de 100 mil dólares o sea con una tasa anual porque puse lo de extraordinario que lo dije hace rato porque aquí no se está hablando para nosotros de que sea un impuesto único extraordinario solidario y lo que quieran están diciendo que va a ser anual quieren grabar a todo aquel que tenga fortuna de 2 millones de pesos el equivalente 100 mil dólares esto es verdaderamente absurdo y aquí si yo mi querido Elías voy a verme muy mal en lo que voy a decir te pido me tengas paciencia pero yo a los politólogos les pediría que se dedicaran a la política y a los tributaristas que se dediquen a los impuestos no viceversa porque la verdad pues si no estamos a ver tienen que ver todos estos problemas que estoy haciendo van a llevar a nuestro país una crisis y hacen esas babusadas además de que innecesariamente van a complicar los sistemas dos millones de pesos yo sé hay mucha gente que no los puede juntar desafortunadamente pero creo que muchos muchas casas habitación de la clase media valen eso y hasta probablemente un poco más imagínense alguien que tiene un sueldo medio no un sueldo alto un sueldo medio cinco salarios mínimos y que tiene una casa que vale eso ¿qué va a ser? ¿de dónde va a sacar para pagar cuánto es? sería el 2% de dos cuatrocientos mil pesos anuales además el predial para eso está el predial claro y digo la verdad perdón yo sí quisiera como no sé este como último punto pues no podemos querer que en lugar de que crezca la clase media baje su proporción de la población ¿por qué? porque no podemos querer que se acabe la movilidad social darle esperanza a la gente yo recientemente leí de algo que dijo creo que Reagan no es santo de mi devoción el presidente Reagan pero eso dijo que el éxito de los programas asistenciales no está en que se incremente el número de personas sino en que cada vez sean menos los que necesiten los programas asistenciales ¿por qué? porque ellos solo están pudiendo así ahora todavía hubo una propuesta más absurda tú la comentaste se utilizaría el INEGI como evaluador para entrar a ver si tú a ver qué tal tú que tienes en tu casa una televisión un teléfono una computadora porque luego van a entrar y decir ah pues eso es parte de tu riqueza para evaluar pues de cuándo acá qué tipo de régimen estamos o qué obviamente no es momento para aventurarnos con algo tan delicado no podemos presionar más a la clase media ni a las pymes además como lo comenté de los problemas de evaluación de activos de injusticias pero lo más importante y con esto concluyo como abogado tenemos de tener presente el artículo 31 de nuestra constitución y tenemos para los politólogos evitar fuga de capitales y talentos yo quisiera nada más concluir con una cuestión el presidente no el famoso secretario de hacienda Ortiz Mena que fue el que diseñó el programa este del desarrollo estabilizador que fue tan fue cuando se dio el boom mexicano que dijeron todos bueno él 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 lo explicó y habló de que se tenía que fortalecer el programa de este de el proceso de formación de la riqueza la gente no le entendió entonces le dijo oiga nos puede creo que no fue creo que fue uno de sus secretarios pero ya queda como anécdota este y que le preguntó oiga y que eso que quiere decir dijo a ver le dijo a la persona que se lo preguntó usted tiene hijos si cuántos tiene cuatro bueno qué necesita para repartir chocolates entre sus hijos el señor hasta se enojó y le dijo chocolates precisamente si usted quiere repartir riqueza lo primero que tiene que hacer es crear riqueza si no hay riqueza no podemos repartir riqueza punto perdóname ya me pasé creo que todavía falta no está bien estamos ya prácticamente concluyendo el programa yo nada más quisiera antes de despedir el programa decir que en efecto tienes tú toda la razón que la tendencia debe ser fortalecer a las clases medias quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero de visitar países nos hemos dado cuenta como los países que tienen mayor estabilidad económica que tienen más desarrollo económico mejor nivel de bienestar para su población y sobre todo mayores niveles de estado de derecho pues son los que tienen clases más clases medias que la clase media es la que la que predomina sobre la pequeña clase empresarial rica millonaria y la de pobreza pobreza extrema lamentablemente pues parece que se está viendo al revés como dicen los políticos que hagan política y los técnicos que se dediquen no los políticos a diseñar estos estos programas yo quisiera para no dejarla aquí en el tintero y muy rápidamente ya llegamos al final Ana Venegas nos ha insistido en que te pregunte qué opinas muy brevemente porque ha tenido que ver con todo esto que has tratado de las la tributación internacional las tendencias contemporáneas recientemente el secretario de Hacienda decía que el impuesto global no implica una una recaudación o un beneficio adicional para ningún país qué opinas tú al respecto no yo creo que se tomó en cuenta él no dijo eso de hecho el doctor Herrera cuando todavía era secretario de Hacienda él dijo y lo dijo el año pasado señor estamos a punto de ya tener un impuesto mundial que va a ser muy muy va a favorecer mucho a México y ahora estamos aquí una cosa es que todavía está guardando el sueño de los durmiendo el sueño de los injustos este impuesto este no este impuesto este tratado multilateral de la OCDE que está en el Senado desde hace tres años y que no hay para dónde este pues entonces en un momento dado y perdón quien haya hecho el comentario yo creo que estaba defiendose otra cosa porque evidentemente que el gobierno mexicano está de acuerdo con esto pues lo ha dicho en todos los foros mal haría si no ahora yo sin embargo si me lo permiten yo ahorita me concentraría en otras cosas de inmediato lo que tienen que hacer es ampliar la base de contribuyentes y disminuir el comercio informal pero y si me lo permiten y ahí si no soy politólogo soy tributarista pero pues voy a decir algo que espero que los politólogos coincidan conmigo este si me está preguntando alguien perdón me distraje que si sigo siendo parte de la plantella de profesores de la UNAM si claro en el posgrado doy precisamente el derecho internacional tributario gracias ahora la idea sería yo creo principalmente que le demos certidumbre a la inversión es incuestionable la necesidad de recuperar confianza en los inversionistas y es para esto indispensable que conjuntemos tres condiciones que coincidentemente también lo son para que el TEMEC que es nuestra tabla de salvación funcione estado de derecho seguridad jurídica y pública y combate efectivo a la corrupción estas condiciones son los principales retos que tendremos que afrontar en el futuro inmediato solo si lo superamos saldremos adelante en esta pospandemia que parece que todavía no es pospandemia bueno el TEMEC representa una transformación profunda para nuestro país significa grandes ventanas de profundidad si con el telecán crecimos con el TEMEC podemos crecer más pero honrando el tratado el TEMEC nos puede situar en posición de que nuestros productos sustituyan a los de China Vietnam la India y otros países en el mercado de Estados Unidos y de Canadá quienes ahora gracias al TEMEC nos tienen que preferir sobre cualquier otro proveedor de cualquier otra parte del mundo en lugar de importar insumos para cumplir con las cadenas de producción hay que diversificarnos producir nosotros esos insumos reconvertirnos transformarnos sobre todo en el ámbito digital capacitando a quienes lo necesitan para que podamos aprovechar nuestro talento en las ventajas que nos presenta el TEMEC creando nuevas cadenas de producción aprovechando lo aprendido con la pandemia por ejemplo en materia de teletrabajo y aprovechar el boom que podría significar el que nuestros vecinos estén creciendo tanto y se estén alejando de China y acercando a nosotros pues doctor discúlpame creo que me pasé no, no pues ya nos pasamos pero bueno tres, cuatro minutitos es tan interesante charla y la verdad con la gente con la experiencia que tú tienes y el conocimiento además pues muchas gracias Manuel de verdad ha sido muy muy importante creo que cerraste muy bien adelantándote a una a una pregunta que era bueno y hacia dónde tenemos que ir para recuperar el crecimiento qué pasa con la pandemia pues ya ya lo dijiste ahorita finalmente oye pero está está hablando me permites ver porque una sienta Rosas o doña Valeria Rosas este en su chat de ahorita dice el impuesto global mínimo sería cumplir con un sueño o promesa del capitalismo global riqueza para todos los países del mundo sería como una compensación por los países que se consumen de los países menos desarrollados no, a ver el impuesto global mínimo es cobrar a las multinacionales que dejen de mandar sus recursos a paraísos fiscales y que los distribuyan a donde venden sus productos o a donde compran evidentemente que si va a redundar en lo que usted dice va a beneficiar a los países menos desarrollados y va a beneficiar a países como ya no somos por cierto ya no somos de los países menos desarrollados están hablando que somos entre la 13 y la 15 economía pero por nuestra gente por todo lo que tenemos que hacer para que todos los mexicanos tengan todas las tengan las ventajas de vivir en un país tan bonito y tan rico como el nuestro pues esto va a ser uno de los instrumentos gracias bien Manuel pues yo este te agradezco mucho despido el programa retomando el comentario final del signo Navarro que dice que valió la pena esta exposición no importa que se haya excedido un poco en tiempo muchas gracias Manuel de verdad te agradezco mucho más adelante pues tú tienes muchos temas mucha mucha experiencia en esto ya te invitaremos ahí en unos tres o cuatro meses a otro programa para darle seguimiento a estos temas y no me resta más que agradecer de igual manera a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy directamente por esta vía digital de Zoom como tú hablabas es uno de los beneficios y así podemos llamar de esta pandemia que ya nos enseñó a ser digitales y de manera especial también a las gentes que se conectaron a través de Facebook Live que seguramente mañana revisaremos que otras gentes ven y checan el programa que no lo pudieron ver en directo pues muchas felicidades Manuel te mando muchas felicidades las personas tú ya lo estás viendo y yo me despido insisto agradeciéndoles invitándolos a que nos veamos en próximo jueves en otra entrevista más de foro jurídico buenas noches y muchas gracias hasta luego Manuel hasta luego buenas noches a todos a todas y todos gracias 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 Gracias.